Sentado frente a un pino navideño Abrí el regalo que tú me habías mandado Con la ilusión que producen esas cosas Vi con tristeza que te habías equivocado El nombre de tu amante favorito Tenía bien claro en un sobreperfumado Le recordabas que hace tiempo eran amantes Y que el regalo era por su aniversario Ya nunca más en Navidad tendré tus labios Frente a ese pino que aunque sé que he de extrañarlo Ahí te remito un regalo equivocado Solo mi nombre del paquete lo he borrado Cuando las doce del fin de año hayan sonado Ya me habré ido con mi pena delirante Ya no las quiero Se las guardas a tu amante Ya no las quiero Se las guardas a tu amante